Estamos en Tropical Ford con esta 2016 Ford Transit para 12 pasajeros con un precio de $38,765. ¿Ha sido reducida? Llévatela hoy por tan solo $29,997. Este es un gran ahorro y a este precio no va a durar mucho. Date prisa y llámanos al 407-851-3800 o visítanos aquí en Tropical Ford a dos millas del Ford de Amor en el bellísimo sur de Orlando. Gracias por ver el video.